Bueno familia, noticia de última hora para que estemos bien atentos porque acceso a la justicia hace una aclaratoria y es muy real, el régimen no sabe cómo el dicta no sabe cómo frenar la decisión de la CPI y no muestran evidencia, no muestran seguridad, siguen sin persuadir a la CPI al no mostrar avances reales acerca de una investigación, porque ellos creen que los avances son estos, sí estos que tienen de la Corrupt, que no van para ningún lado que como decía en mi video anterior, es más un juego, un show, el régimen del dicta a pesar de haber presentado más documentos e informes ante la fiscalía de la CPI, porque eso sí, siguen enviando informes pero nada claro ni nada concreto y por eso yo te pido a usted que está ahí, opine, usted opine referente a todo esto respecto a los a las situaciones de humanidad ocurridos en Venezuela promovidos por el que se sienten miraflores desde hace ya tiempo, no ha logrado frenar este proceso que va derecho para él, así de fácil y así de sencillo así lo dio a conocer el informe presentado por el fiscal Karim Kamp el pasado 30 de marzo, hace unos días atrás a la sala de cuestiones preliminares del juzgado internacional y en el cual respondió a las observaciones que las autoridades venezolanos consignaron respecto a su actuación el régimen venezolano aseguró que la CPI carece yo siempre he dicho que los que carecen son estos señores pero si hay plata de por medio, nada carece todo mejora para ellos obviamente, no para el país ni para el pueblo según el régimen del dicta, ellos no no dicen las cosas como son no muestran las cosas como son que su juicio está por otras personas habladurías de otras personas que ellos son santas palomas porque no se produjeron esas cosas en el país jamás ni nunca y que ellos mostraron pruebas pero más de 2.000 informes demuestran lo que sí ha pasado en el país hechos individuales y aislados de todo lo que ha sucedido en los últimos años y aún sigue pasando en este momento estas acusaciones fueron rechazadas obviamente por Kamp para ello empleó las afirmaciones e información que le suministraron las alegaciones del régimen del dicta no se cometieron, según ellos nada ni siquiera un poquitico, ni siquiera una uñita y que no se cumple nada de esto porque es que ellos miren cómo están trabajando contra la corrup y miren lo que están haciendo que incluso de ellos están yendo a buscar que cuando se había visto eso que des en cuenta que eso no había pasado nunca y el show tan fantástico de fotos y videos para confundir a la gente a la gente internacional pero si tú me sigues y estás aquí en este canal sabes muy bien cómo trabaja el régimen en noviembre del 2021 la fiscalía de la CPI consideró tener una base razonable para crear y creer que desde el 2017 desde antes del 2017 se está pasando lo que está pasando en nuestro país promovido por el que se sienta en Miraflores que consideró que las autoridades en Venezuela no han logrado demostrar ni lo lograrán porque no tienen las pruebas no tienen la forma escúchame bien para demostrar lo indemostrable así de fácil por eso le digo usted opine que se realicen estas investigaciones deben seguirse dando pero en Venezuela y en especial al régimen del dicta a esa cúpula que en estos momentos no está siendo investigada que ellos hacen un show con unas cuantas fruticas de la parte baja del árbol pero no con el resto la fiscalía sostiene respetuosamente que el gobierno del dicta no ha satisfecho esta carga ya que la totalidad del material proporcional no corrobora la existencia de investigaciones o justificativos enjuiciamientos o demás por parte de la fiscalía venezolana o sea no están trabajando no les conviene trabajar los patrones y políticas que subrayan los elementos contextuales de las situaciones de humanidad no están siendo investigados los procesos internos se concentran exclusivamente en miembros de bajo rango de los uniformados que particular no el estatuto de Roma deja en claro que las investigaciones por todo esto que se está dando de los derechos no deben limitarse a las autoridades materiales sino que han de incluir las presuntas responsabilidades en las que han podido incurrir altos jerarcas rojos rojitos incluyendo al que se sienta en Miraflores que es uno de los principales en todo este show y en todo este cuento sigue diciendo si lo anterior no fuera suficiente Kant dice que los datos aportados por las autoridades no aportan información constratable y verificable más de los dos mil informes que le han entregado a estos señores para que se siga la investigación y se dé yo tengo fe de que esto siga yo creo en que esto debe seguir porque esto es para el régimen del dicta no va a ser ahorita y muchos me escribieron hace días que hablaba de algo similar me decían Ventana mira todo llega en su momento a veces las cosas demoran pero a veces no y eso me lo dejaban ustedes en sus comentarios y yo le daba me gusta a ese comentario de verdad me animó ese comentario porque la población que me escucha cree en una libertad ya no creemos en políticos por supuesto que no es triste pero los políticos han quedado en evidencia que solo están detrás de un interés y no es salir del país porque es que el detalle está bien los políticos de nuestro país tanto de un lado como del otro o de cualquier país van detrás de un interés pero por lo menos en este caso deberían dejar eso aparte salir de lo que hay que salir sobre todo del que se sientan miraflores para poder empezar a enfocarse en lo que ellos quieren de diferentes maneras las cosas como son familia a mí me gusta hablarles así y yo sé que me conecto con ustedes con los que nos escriban y yo sé que tú me ayudas a compartir a multiplicar a extender toda esta información que es útil en este momento y si el régimen no tiene manera la fiscalía del régimen no tiene manera no van a encontrar la manera de devolver esto porque esto va de frente para ellos gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y si no te has suscrito suscríbete activa la campanita y la frase del momento es la siguiente ¿sabías que el 30% del éxito está en tu cabeza el 65% en tu espíritu el 5% está solamente en el esfuerzo físico? me parecía fantástico escuchar esto porque yo decía es real todo comienza en tu mente después pasa después evoluciona y el esfuerzo físico es algo mínimo a comparación de los esfuerzos que tienes que hacer está clarito el 30% lo repito comienza en tu mente en tu manera de pensar en tu manera de actuar el 65% en tu espíritu en tu motivación en tu echar para adelante en eso de que tú sí puedes no te detengas que hoy sí puedes eso es muy importante gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima